Prometo ser una esposa cariñosa, noble y comprensible, que podamos siempre tener una comunicación como siempre lo hacemos para resolver todos los problemas. Prometo siempre estar esperándote con los brazos abiertos, con un beso y un abrazo muy fuerte y poder conversar todo lo que nos pasa durante nuestro día por las noches. Te amo mucho mi amor y que esto sea para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!